El Parque Hishan es un tributo a la arquitectura china. Podría también describirse como la cima de Beijing, aunque no es el punto más alto de la urbe asiática, pero ofrece a los visitantes una vista panorámica a la majestuosidad de la ciudad prohibida. También conocido como Colina de Dragón, el parque está situado en los distritos de Xinjiang y Dongcheng. Consta de cinco piezas individuales, y en la cima de cada uno hay un pabellón alineado con la tradicional arquitectura china. Estos pabellones eran usados por las autoridades para reuniones y el ocio. La colina artificial de 45.7 metros de altura se construyó durante el reinado de Yongle, de la dinastía Ming, usando la tierra excavada para crear los fosos del Palacio Imperial y los canales cercanos. Se tarda unos 10 minutos para subir a la cima del parque. Miles de personas convergen en la escalada, sobre todo en las tardes, cuando se busca la combinación entre el atardecer y la vista de la ciudad. Después de descender, se puede visitar las puertas del jardín, el Palacio Yongle, ubicado en el norte del parque, que se utiliza hoy día como palacio infantil, escuelas de música y biblioteca. El Jardín de las Peonias, el Pabellón Wufan, el Salón Chonghan, dedicado a retratos de sus antepasados, y la Torre Kiwan. El parque ocupa un área de 230.000 metros cuadrados. Hacia el norte puede tener una vista clara de las torres antiguas del campanario y tambor, que es una característica clásica de las ciudades. Basta una mirada y se mezcla la modernidad de una ciudad que da pasos certeros hacia el futuro, sin dejar de reverenciar a la cultura y la historia. Desde Beijing, Talía Fuentes, especial para Ideas Multimedios.